¡Ay! Dentro, fuera, cambiamos, dentro, ¡ah! Y cuando quedamos las chicas dentro, hacemos dentro, fuera, ¡sencillo! Si como, mano arriba, mano arriba, que está más colocada, las chicas para ellos, ¿vale? En la cara, 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 ¿vale? ¿Vale? Vamos hacia aquí, me digo que este movimiento está hacia atrás, ¡ajá! ¡Ay, espera! Este movimiento viene a hacer. Eh, me digo que es un positario temporal. Solamente un posibilito, ¿no? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. A ver... Como si os miráis vosotros, él, levanta la mano, yo, me sacaron los foros de la mano, Hostia, que lío. A ver, doble frente. A ver, doble frente. A ver, doble frente. A ver, doble frente. Lo repetí. Vale. Se levanta la mano. Vale. La intención es que nosotros vamos en diagonal y ellos se vienen aquí a recoger a la que les tienen. Así es. Así es. Ahora aquí. Así es. Ahora aquí. Así es. Ahora aquí. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Listo. Ok. Y entonces hacemos esta extraña chute. Que llego a la red, la parte de la otra. Bien. Esto va a hacer. Esto va a hacer. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, va a hacer. ¿Qué va a hacer? Ah, va a hacer. Bien. Ahora. Voy a dejarme el perro muy despacito. Fíjate un poquito para llegar a ustedes.